Algunas dificultades con el sonido, va y viene La semifinal de ayer entre Jozni y Roger Federer Ganó Roger Federer en 6 minutos, 6-2, 6-3 al ruso Un resultado muy claro y además contra un jugador Michael Jozni Que es muy duro y que para ganarle hay que jugar muy muy bien